Bueno, a pedido de la gente que le gustó mucho la zapadita del día de ayer, me puse a Montemita. Para mí, E fue y siempre será el punk, el mejor idioma, el mejor lenguaje para transmitir aquello con lo que uno a veces se tiene que quejar. Y yo, que laburo desde chico, yo que hice las cosas bien, yo que pensé en mi futuro, yo que me capacité. Y yo, me puse la camiseta y ahora vos me atas los pies. Invertí todo lo que tenía en esto que hoy me deja subsistir, con el sueño de que algún día podría dejar de sobrevivir. No, yo nunca tengo un mango, pero no, no llego a fin de mes. No, yo nunca tengo un mango, yo que laburo desde chico, yo que hice las cosas bien, yo que pensé en mi futuro, yo que me capacité. Y me puse la camiseta y ahora vos me atas los pies. Ahora vos me atas los pies. Ahora vos me atas los pies.